Diste que no te volviera a buscar, pero tú sabes bien que un enemigo ya está No soy capaz de pasarme ni un día sin ti Escúchame un momentito, te quiero explicar Por un fin de semana que no te llamé, enseguida pensaste que te cifre Si andaba con mis amigos hablando de ti Le conté cuando te quieren, que eres para mí La que más quiero, que eres lo único que yo llevo dentro Que si me das un beso corto muero, ¿por qué quedarme con tus labios internos? La que me ceda, hasta salte a buscarme por el baile Por cosas malas que las tengo invento, y viniendo con otras por la calle Pero es mentira, la que llevo dentro, dentro de mi corazón La que más quiero, que eres lo único que yo llevo dentro Que si me das un beso corto muero, ¿por qué quedarme con tus labios? La que más quiero, que eres lo único que yo llevo dentro Te toca y te va